bueno estamos a puntito de empezar hoy hablamos de micro plásticos así que nada vamos vamos a empezar ya que esto se pone interesante hola a todos bienvenidos un día más a este experimento que estoy haciendo aquí a ver qué os parece pues nada hoy tenía pensando hacer un viajecito voy a bajarme esto un poco porque me estoy volviendo loco ahí yo creo que ya le he pillado el punto esto vale vamos a hacer un pequeño vejecito por el mundo científico entonces digo bueno pues voy a hacer algo un poco más temático y se me ocurrió digo por qué no hablar de micro de micro plásticos no porque bueno pues es una cosa que está ahí que realmente no sabemos ni siquiera lo cerca que está de nosotros y bueno pues me parece interesante empezar a buscar aquí un poco de cosas más que nada porque primero vamos a explicar qué son segundo dónde se encuentran tercero pues cuánto cuánto nos comemos de micro plásticos porque es una es un dato que a lo mejor pues no somos conscientes de ello entonces pues nada nos vamos a dar un pasadito por por nuestros amigos de la agencia sin que es de donde voy a sacar las noticias que os voy a enseñar he hecho una pequeña selección aquí y a ver si os parece interesante este viejecito que vamos a hacer así que nada a ver si un momentito voy aquí a compartir una cosita con vosotros vale yo creo que era aquí y aquí no aquí a ver si soy capaz de hacerlo entonces vamos a ver si soy capaz de compartir una cosa con vosotros vale aquí esto me aparece aquí vale y ahora me voy a cambiar aquí esto lo voy a colocar esto un poquito porque está súper descolocado vale voy a ver cómo lo llevo esto aquí estamos bueno pues vamos a hablar de micro plásticos y es que he estado buscando aquí en la agencia sin que os voy a poner por cierto para el que no quiera ver un poco más en detalle lo voy a pasar por el chat que la última vez no lo hice os voy a enviar esto que tengo aquí abierto esta maravilla pues nada es decir un informe de la organización mundial de la salud alerta sobre las toneladas de desechos por la atención a la COVID-19 y diréis que tiene que ver esto con los microplásticos pues tiene que haber mucho así que bueno digo porque no empezamos hablando de pandemia luego ya hilamos un poco fino no porque supongo que notar ahí que notasteis cuando empezó todo este uso generalizado de mascarillas y de otros elementos como guantes y demás pues que se encontraba por prácticamente por todos los sitios es decir teníamos un problema y seguimos teniendo un problema grave de generación de residuos que sobre todo lo que tienen que ver con estos equipos de protección individual pues como los que os he comentado básicamente fijaros 87 mil toneladas de equipo de protección individual fueron adquiridos entre en marzo de 2020 y noviembre de 2021 vale y eso que en este en este informe en el estudio del informe no se tiene en cuenta ninguno de los productos básicos adquiridos al margen de estos digamos elementos para la pandemia no es decir estoy hablando de los hechos generados por todos y cada uno de nosotros como por ejemplo la mascarilla desechable que hemos estado y que seguimos utilizando todos diariamente con lo cual estamos hablando de un montón de residuos que no estaban ahí y que y que ahora pues están aparecen los tenemos aquí con nosotros y bueno pues es un pequeño problemilla que que tenemos aquí medio serio vale a ver ahí ahí está vale a ver un momento que es que me estoy evolviendo loco aquí ahora mejor vale entonces pues vamos a echarle un vistazo a este este informe lo tenemos aquí vale bueno aquí tenemos los datos que os comentaba y pues qué pasa que tenemos que intentar hacer una gestión sostenible de estos desechos quirúrgicos porque claro la magnitud del problema es gigantesco se están generando un montón de residuos no sólo mascarilla sino también fijaros los kits de pruebas estos de antígenos de antígenos test antígenos peceros y demás que se están utilizando pues oye están ahí son muchísimos y pues eso es algo que no teníamos antes con lo cual pues oye nos tenemos que apañar de alguna forma para vale para intentar gestionar esto fijaros que dentro de esos residuos sanitarios pues tenemos lo que son residuos no infecciosos vale que sobre todo plástico y aquí es donde quiero yo empezar a hablar de este tema y luego 731 mil litros de desechos químicos el equivalente a una tercera parte de una piscina olímpica aparte ya van vamos por ocho mil millones de dosis de vacunas administradas por todo el mundo y unas 144 mil toneladas de residuos adicionales como jeringas agujas y los contenedores que se utilizan pues para básicamente para evitar contaminación posibles contagios etcétera etcétera del material biosanitario pero el material los residuos sanitarios son distintos de los residuos normales bueno pues si se tienen que gestionar además de una manera diferente tenemos una legislación en españa que es básicamente sobre gestión de residuos y luego hay otra específica para residuos biosanitarios que hace otra subclasificación entonces hay algunos de ellos que se supone que son asimilables urbanos aunque esto va a cambiar próximamente y luego tenemos otros que debido a digamos la peligrosidad del contagio pues hay que se tienen que gestionar de una manera diferente entonces dentro de todo esto pues aparte estamos generando todos estos residuos que en su mayor parte son los que más digamos están contaminando que son los plásticos no porque cuando nos ponemos una mascarilla en la cara la gran parte de esa mascarilla es plástico realmente de hecho la mayor parte del peso una mascarilla es plástico con lo cual pues tenemos ahí ese ese problema adicional que antes no teníamos si por si fuera poco ya como la contaminación de plásticos en el mundo especialmente los océanos como ya veremos le sumamos toneladas bueno todas estas toneladas que he comentado de otra clase de residuos entre ellos los plásticos pues estamos hablando de que se nos ha ido de las manos con lo cual tenemos que empezar a pensar en intentar gestionar esto pues de una manera un poco más sostenible vale y esto es lo que esto es lo que estamos teniendo entonces básicamente necesitamos que sobre todo para saber gestionar todo esto y aquellos que se dedican a la gestión de los residuos pues tengan unos cursos de formación vale que sean de gestión de residuos biosanitarios vale para saber cómo poder gestionar esto de otra manera el mal manejo de desperdicios médicos de estos residuos sanitarios pueden provocar pues daños a la salud de los trabajadores posibles contagios y demás y aparición de enfermedades donde no las había entonces necesitamos mejorar este aspecto en concreto por un lado pero también tenemos que mejorar luego lo que es la gestión del propio residuo porque básicamente la mayor parte de estos emalajes vacíos materiales que se han utilizado van a incineración y otros muchos pues acaban donde todos sabemos que es básicamente en cursos de agua que acaban en los océanos en el mar directamente con lo cual ahí tenemos pues esa falla la gestión de cómo vamos a terminar de no de acabar con este residuo pero qué tal si cambiamos el enfoque y prevenimos un poco es decir cómo se puede reducir lo que es los embalajes cómo se pueden reducir los envases los embalajes se pueden hacer esta clase de materiales con esta clase de épis con material reciclable es decir podemos investigar sobre tecnologías de tratamiento de desechos que no impliquen incineración es decir por ejemplo en un laboratorio normal hay una especie de cacharrito que se llama autoclave que es como una cosa que está medio camino entre lo que es como decirlo como una llave express y un lavavajillas para que nos entendamos entonces ahí se mete todo lo que vas a meter y gracias a la presión y gracias a la alta temperatura del agua se acaba con toda clase de virus y bacterias que puede haber ahí incluso las esporas de resistencia bacteriana con lo cual estaríamos hablando de una esterilización si somos capaces de hacer eso a gran escala y esterilizamos estos residuos biosanitarios y luego los podremos tratar como el resto de residuos incluso a lo mejor se podría aplicar alguna tecnología de reciclaje que nos permita recuperar esos materiales que tanto hacen falta entonces bueno esto según la OMS pues es algo urgente que tenemos que abordar para mejorar esto y eso es lo que se está intentando pensar y hacer y demás entonces se está pensando en hacer una legislación un poco más restrictiva que ayude a gestionar esto de una manera más correcta porque es un problema que tenemos y que tenemos que arreglar y bueno pues aquí pues nada habla sobre un cambio de paradigma donde abrir un mayor control y mejores prácticas en materia de adquisiciones de material sanitario y eso es lo que se está haciendo en el grupo de trabajo sobre los residuos de la atención a la salud es lo que resalta and will reach que es la que es básicamente la que la presidenta de este grupo y pertenece a su vez a la asociación internacional de residuos sólidos entonces podemos mejorar esto si incluso podemos ahorrar dinero en el proceso pues entonces porque no hacerlo vamos a ver que no sé para el futuro y si al final conseguimos que todos estos residuos biosanitarios nos supongan una carga extra para el ecosistema que es un poco lo que lo que estamos viendo ahora vale bueno pues ligando esto al final dice bueno y toda esa suerte de residuos donde donde van a terminar es decir donde suelen terminar esta clase de residuos espera que voy a hacer una cosita de aquí a ver si me permite a ver es que estoy todavía de pruebas a ver vale entonces voy a hacer esto ahí estamos y nos vamos a ir con esta música que no sé si sobirá un poquito ahí y con esta música pues nos vamos a ir a un sitio que casa bastante con esta musiquita que es el océano entonces para eso un poquito y nos vamos a ir directamente al océano entonces voy a enseñaros la siguiente noticia que he estado buscando yo por aquí a ver si me la abre vale bueno no sé si se verá ahí está bueno voy a bajar un poquito y vamos al lío a comentar esto entonces supongo que habréis oído que los mares pues tenemos los océanos los mares las grandes masas de agua tenemos un problema un poco interesante que es la presencia de plásticos en él supongo que más de uno habréis visto la típica imagen de lo que es la digamos las islas de plástico que además creo que lo tenía por aquí abierto a ver yo sé que lo tenía por aquí voy a cerrar esto para no equivocarme este no es ay yo pensaba que lo tenía abierto bueno vamos a ir aquí otra vez aquí no aquí vale no voy a colocar esto aquí bueno hace un tiempo eh quiero recordar no sé si 2014 si creo el primer mapa eh de lo que es la de las las grandes islas de plástico que están flotando en los océanos especialmente la del pacífico que es extraordinariamente enorme y siempre que pensamos en la contaminación de plástico los mares se nos vienen a la cabeza esas grandes islas de plástico de bolsas de macro plástico flotando y demás en el océano pero muchas veces quizá es difícil imaginar qué es lo que está oculto a la vista es decir qué ocurre con esos plásticos que están ahí es decir esos plásticos que son pequeñitos y que no se pueden ver a simple vista es decir los micro plásticos que sería un micro plástico exactamente pues un trocito de plástico de menos de 5 milímetros de tamaño y que se encuentra extendido pues básicamente por todos los ecosistemas marinos también se encuentran en ecosistemas acuáticos y continentales y demás y son un problema porque estamos hablando de plásticos y los plásticos tienen una persistencia generalmente de como unos 50 años más o menos con lo cual pues es un problema entonces vamos a ver este estudio que quiero poner aquí es un estudio que se ha realizado recientemente sobre la contaminación de micro plásticos en aguas del mar Mediterráneo y este estudio lo que lo que viene a demostrar es que quizá estamos subestimando digamos los efectos negativos de estos micro plásticos porque por múltiples causas como se miden donde se miden con la frecuencia a la que se miden es decir hay como una disparidad de métodos y formas de hacer esto que al final lo que ocurre es que no puedes bien contrastar datos y realmente puede que la contaminación de micro plásticos sea mucho mayor de la que sabemos que hay vale eso es lo que es lo que realmente está es lo que se ha visto en este informe entonces aquí si os fijáis en lo que es el mar Mediterráneo tenemos un problema de micro plásticos y de plásticos en general porque es una de las áreas del mundo con mayor acumulación de los mismos y por qué pues porque es un mar angosto es pequeñito hay muchísima población que está rodeando básicamente sus aguas y eso implica pues que esos plásticos básicamente acaben de una manera muy directa en las aguas de este mar además si si nos fijamos me lo voy a poner esto de aquí a ver si lo tengo aquí vale bueno este este que os estoy enseñando que es de wikimedia commons es básicamente lo que son las corrientes las grandes corrientes oceánicas a las cuales volveremos más tarde si os fijáis aquí en el Mediterráneo el Mediterráneo tiene una cosilla y es que permite la entrada de agua procedente del Atlántico pero luego por tema de corrientes y demás digamos que no hay tanta salida de agua hacia el Atlántico como entrada con lo cual en muchos de estas riberas del Mediterráneo se suelen acumular estos plásticos ¿vale? básicamente pues porque no hay grandes corrientes oceánicas como en otros sitios que las arrastre mucho más lejos y al final pues se acaba acumulando donde más cerca lo tienes que básicamente en tu propio mar ¿vale? entonces los materiales plásticos son muy numerosos y además son diversos porque cuando hablamos de plásticos hay muchísimos tipos de plásticos diferentes ¿no? pues tenemos los talatos por ejemplo tenemos el polipropileno tenemos el poliestireno hay muchísimos tipos y cada uno se va a comportar de una manera diferente tanto física como químicamente con lo cual esto añade pues una mayor complejidad en el estudio de lo que son los microplásticos esto es lo que nos explica Laura Simón que es investigadora del Instituto de Ciencia y Tecnología Ambientals de la Universitat Autónoma de Barcelona que básicamente es la que ha promovido este estudio ¿vale? este estudio se ha publicado en la revista Environmental Pollution y entonces básicamente echándole un vistazo pues se ven cosas que son interesantes no sé si tenía yo por aquí una imagen que creo que a ver la tenía por aquí ahí estamos ¿vale? esta imagen la he sacado del estudio voy a asegurarme que se ve ¿vale? esta imagen la he sacado del estudio entonces pues aquí vemos es un compendio se ve el mar Mediterráneo se ve básicamente en la ribera la densidad de población básicamente en colores así anaranjados y cuanto más oscuro más población cuanto más claro menos población y luego tenemos estos puntitos que estos son estaciones de básicamente de medición de microplásticos entonces tenemos que podemos medir los microplásticos en lo que es la superficie marina que estos serían los puntitos negros directamente estos que se ven aquí luego también se puede medir lo que es la columna de agua es decir no solamente la superficie sino la superficie y que hay más al fondo es decir no quiero recordar que eran como los primeros 100 metros y relata en el estudio y eso serían estos puntitos grises rodeados de blancos se verán luego también se pueden medir los microplásticos en los sedimentos marinos es decir en el fondo porque al final hay algunos que por gravedad acaban terminando en el fondo y esos son los puntitos blancos que tenéis aquí totalmente blancos y luego tenemos estaciones de medición en playas que son estos blancos en bold en negrita que tenemos aquí pues unos cuantos entonces así un primer vistazo y según relata el informe vemos que están todos concentrados pues básicamente las zonas costeras vemos ahí bueno vemos ahí que están todos concentrados ahí en lo que es la costa vale y luego pues que hay muchísimos estaciones de medición de agua superficiales pero muy muy poquitos de columnas de agua comparado con los otros y luego además tenemos otra cosa fijaros en el mediterráneo más oriental prácticamente no hay estaciones de medición y dices ¿qué puede estar pasando aquí? es decir ¿estoy recopilando los datos de manera correcta? porque claro aquí básicamente en este estudio lo que se está viendo es que actualmente pues se recogen los datos del mediterráneo occidental básicamente y básicamente o bien en costa o sobre todo como se ve aquí en la superficie pero ¿qué pasa con los plásticos que se van hundiendo? que se van mezclando con el agua y que acaban en los sedimentos pues no se está registrando tanto si me voy al mediterráneo oriental allí por Turquía y demás por la parte de Grecia y todo eso pues estoy viendo que casi no hay estaciones de medición y además es que tenemos una cosa importante que es que básicamente las corrientes que llevan que vienen desde el Atlántico acaban aquí estancándose ¿vale? en la zona más oriental es por ejemplo donde el Mediterráneo está más salado ¿vale? porque hay menos corrientes entonces se evapora de una manera un poco más intensa y por eso se concentra más la sal aquí igual que le ocurre a la sal le puede estar ocurriendo a los microplásticos pero no lo sabemos o no estamos seguros porque no lo hemos medido y tampoco se ha llevado digamos un estudio de manera homogénea que abarcará todo el Mediterráneo para contrastar los datos pues todo esto que os cuento es básicamente lo que se ha hecho en ese estudio ¿de acuerdo? muchas de las partículas no quedan recogidas ¿vale? como viene aquí reflejado que es lo que os estoy explicando los estudios realizados hasta el momento estiman que el mar Mediterráneo contiene sus aguas superficiales 84.800 microplásticos por kilómetro cuadrado ¿vale? unos 300 microplásticos por kilogramos de sedimento marino y 59 microplásticos por kilogramos de arena de playa 59 microplásticos por cada kilo de arena eso es muchísimo ¿vale? entonces cada vez además se está viendo que hay una tendencia al alza es decir, cada vez nos encontramos más microplásticos en el medio natural y es lo que está ocurriendo pero claro, el fondo marino también se está convirtiendo en un vertedero de plásticos porque básicamente aunque la mayoría flotan hay muchos que se acaban hundiendo y esos mecanismos de cómo se acaban hundiendo cómo se acaban fijando al segmento marino tampoco están claros con lo cual es otro área de investigación en el que se puede, digamos, indagar un poquito más cuanto más conozcamos esto más conocimiento y mejores medidas preventivas y correctivas podremos llegar a tomar para intentar solucionar este grave problema que cada vez, pues, es más acuciante para todos nosotros entonces el Mediterráneo es pequeñito tenemos que cuidarlo hay muchos pueblos que dependen de la buena salud de sus aguas y bueno, pues, lo que sabemos hasta el momento es algo incierto es decir, ya son malos los resultados pero si encima consiguiéramos analizar todo lo que no se ve pues seguramente se estimaría que todavía es mucho peor ¿vale? y esto es lo que le está ocurriendo al Mediterráneo pero, ¿y qué pasa en otros sitios? es decir, ¿qué capacidad tienen los microplásticos de irse lejos, ¿no? de poder viajar cogen una lancha y viajan de un lado a otro no los microplásticos viajan muchas veces con lo que son las corrientes oceánicas y ahora sí me voy a ir a la imagen esta que tenía creo que es esta ahí está de las grandes corrientes estas corrientes que se ven aquí representadas son básicamente corrientes superficiales ya que sabemos que la mayoría de los microplásticos porque lo estamos midiendo están en la superficie vamos a ver dónde podrían irse entonces, más o menos teniendo en cuenta estas corrientes podemos ver que intuir al menos que esos microplásticos no se van a quedar en el sitio donde se han producido o donde se han vertido ¿no? porque ¿de dónde vienen la mayoría? ¿alguien los suelta ahí? ¿o cómo? ¿de dónde han venido? pues la mayoría de los microplásticos que se encuentran a las costas vienen de la propia actividad costera o de grandes ríos que al final por mucha contaminación de esos ríos con plásticos y demás han acabado vertiendo sus aguas en el océano por ejemplo en la cuenca del Segura pues el Segura de vez en cuando se llena de plásticos grandes que son los que se utilizan para los invernaderos que ya se ha denunciado varias veces que bueno que están esos plásticos ahí porque los han vertido en ese sitio y esos plásticos acaban al final llegando al mar eso ocurre en muchísimos sitios pero ¿y qué pasa con el alta mar? ¿de dónde han venido los microplásticos que se encuentran en alta mar? la mayoría de ellos pues vienen sobre todo de aparejos de pesca ¿no? de las grandes flotas pesqueras que están allí en alta mar y que están utilizando digamos estos elementos que son plásticos ¿vale? ah buenas noches lo de la falta de estaciones bueno voy a mirar el chat un momento dice lo de la falta de estaciones de medición está relacionado con el modelo de gobierno de esos países o las estaciones son de organizaciones externas generalmente son digamos estudios científicos que se hacen muchas veces relacionados con propios organismos que se dedican a la ciencia dentro de cada uno de los países y por este motivo no está homogéneo es decir no hay una ¿cómo decir? una coordinación ¿vale? a nivel en este caso a nivel europeo incluso pues tendrías que ponerte también en contacto con instituciones de TUDE de Argelia de Egipto y demás de Turquía de Grecia y todo eso pues para para poder unar todos estos datos y poder tener algo que sea común y homogéneo ¿vale? eso es muy complicado porque además muchos de estos estudios científicos dependen de políticas que se hagan de promoción de la ciencia en determinados países aquí en España pues bueno se lleva denunciando desde hace tiempo la comunidad científica que la vida científica dura que no se destina los suficientes fondos para investigaciones científicas entonces muchas de las veces pues no tiene los recursos económicos para poder llevar a cabo estas grandes investigaciones menos aún para poder coordinarlo de una manera más global para que te arrojen datos que son necesarios para poder entender todo y ahí estamos ahí estamos ¿se puede mejorar? sí pero es complicado porque al depender de varios países Unión Europea por un lado dentro de la Unión Europea varios países países del norte de África por otro es complicado es complicado buenas noches 1k7 or 4 y nada pues voy a seguir comentando esto y la noticia que os quería enseñar esta de contaminación a ver esta no es un momentito que la tenía yo por aquí abierta aquí bueno ¿dónde acaba esto? ¿cuál es el problema de todo esto? ya por ir al grano entonces voy a ver si me abre aquí esta noticia que tengo por acá y entonces pues fijaros otro estudio ¿vale? en el cual pues básicamente se estuvieran analizando aunque suene un poco a broma se estuvieran analizando excrementos de ballena pues se vio se intentó hacer una estimación de cuántos microplásticos una ballena era capaz de de consumir y bueno ¿qué se encontró? pues este estudio ha estimado a través de las heces que el número de compuestos de los que se alimentan entre ellos hay 21 microfragmentos de plástico por cada 6 gramos de excremento es decir una cantidad apreciable aquí tenemos nuestra ballenita esto es una cría de Rorqual y pues nada se hizo el estudio con las ballenas del golfo de Haurokai en Nueva Zelanda y depende de un estudio internacional en este caso sí es internacional liderado por investigadores de la Universidad de Oakland entonces al analizar las heces encontraron los microplásticos ya ha sido 21 fragmentos por cada 6 gramos que es mucho 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 vale entonces se hizo con dos especies de cetáceos el Rorqual de Bright y el Rorqual de Boreal simplemente para comparar ¿no? por no quedarse siempre con uno y ver básicamente de dónde venía eso ¿no? ¿cómo se alimenta una ballena? pues lo que hace básicamente es filtrar el agua y muchas veces pues alimentarse de fitoplacton o zooplacton es decir pues esos animales o vegetales microscópicos que están forman parte del océano y además que son súper súper importantes para todos buenas noches entonces ¿por qué las ballenas están excretando microplásticos? pues básicamente porque se están alimentando del krill que es una especie de zooplacton es decir el krill pues serían todas esas larvas de crustáceos especialmente y animales chiquititos que son básicamente los grandes consumidores de microplásticos entonces ¿qué ocurre? llega una ballena es un gran filtro empieza a coger todos estos pequeños animalillos cada uno con su pequeño fragmentito de microplástico y al final pues una ballena de este estilo podía consumir en torno a 25.000 fragmentos de microplástico cada vez que engullía el agua donde se encontraba su elemento que es el krill con lo cual ¿por qué más una ballena que un pez? pues porque cuanto más alto te vayas en la cadena trófica o la red trófica es decir el animal que come otros animales que a su vez come otros animales el que come más animales que comen a su vez cosas ese es el que más acumula ¿vale? y es interesante porque básicamente esos microplásticos también pueden afectar a la salud de los animales y nosotros estamos incluidos ahí ¿vale? entonces ¿cómo se puede medir esta concentración de microplásticos? ¿vale? pues se está llevando a cabo mediante estos organismos filtradores como la ballena ¿vale? pero ahora ya sabiendo que se encuentra en el krill también se puede hacer otro tipo de mediciones no solamente los que comentaba antes estaciones de medición para medir las partículas y demás sino que ahora lo que vamos a hacer es dar el siguiente paso y medir cómo se transmiten esos microplásticos en la cadena trófica entonces se ha visto esto con ballenas pero hay más o sea vosotros pensáis y ya hago la pregunta aquí que pueda haber microplásticos en zonas tan alejadas como la Antártida porque claro dicen bueno si en la Antártida casi no hay personas no creo que vaya a haber mucho microplástico ¿no? pues os voy a enseñar otro estudio que tengo por aquí a ver que lo tengo por aquí que ya sé que lo tengo por aquí vale los microplásticos aquí está vamos a abrirlo vale pues sí efectivamente los microplásticos están llegando también a la dieta de los pingüinos antárticos con lo cual un nuevo estudio con participación española ha encontrado trazas de estos microplásticos en tres especies diferentes de pingüinos que son la delia el barbijo y el papúa pues uno tiene la cara negrita el otro como un antifad y el otro una parte un poco más rosa es decir son tres tipos de pingüinos ¿vale? ¿qué tipo de plásticos? poliéster polietileno ¿vale? y otras sustancias como fiebra celulosa ¿qué hace eso ahí? ¿vale? que es lo interesante ¿quién ha estudiado esto? pues básicamente un equipo internacional con participación que como lo tenemos aquí al ladito de Madrid bueno, Madrid básicamente con participación de investigadores del Museo Nacional de Ciencias Naturales de SIC que son los que han analizado de una vez más las heces en pingüinos antárticos y entonces se han encontrado con estos plásticos ¿vale? hay una presencia muy grande de estos elementos en la península antártica y en el mar de Scotia que está básicamente entre el sur de Sudamérica y el inicio de la digamos de la Antártida es un pequeño mar que hay ahí y hasta ahí están llegando estos microplásticos ¿qué ocurre? que es que un microplástico puede durar hasta más de 50 años entonces si tenemos todas esas corrientes marinas que veíamos antes pues también van a llegar hasta allí ¿vale? y eso es lo que se ha visto pero no solamente porque flota sino porque el krill antártico que es el que comentaba antes se lo come y entonces el krill tiene aún más movimiento que una fibra de microplástico por sí misma con lo cual estos pingüinos pues también se alimentan de este krill curiosamente y por eso también presentan estas sustancias estamos viendo que con este pequeño resumen que os he hecho hoy todo esto mira una preguntilla todo esto se estudia en la ESO o bachillerato a ver pues en la ESO por lo menos hasta como está ahora en primero de la ESO cuando se dan ecosistemas depende también ¿no? yo siempre suelo sacar temas de estos ¿no? para comentarlo de vez en cuando en la ESO hasta ahora en cuarto de la ESO también en biología se estudian ecosistemas pero va a cambiar creo que se va a quedar como está luego había otra asignatura que este es el último año que se da que es cultura científica del cuarto de la ESO donde también se daban dos temas de medio ambiente y en esos temas de medio ambiente también comentaba esto pero desaparece el año que viene no sé qué se va a quedar y en bachillerato hay una asignatura optativa que se llama ciencias en la tierra y el medio ambiente donde básicamente se veía esto también va a desaparecer la asignatura pero creo que según como se va a quedar la nueva ley de educación es un borrador no sé si lo van a hacer o no al final está previsto que van a poner dos asignaturas de medio ambiente una en primero de bachillerato y otra en segundo con lo cual si el borrador sigue como está es posible que en bachillerato si eliges pues una como decir en un bachillerato de ciencias o de humanidades porque no sé si va a ser así yo que sé que a los de humanidades como hasta ahora se podía meter como en CTM podéis acceder pues se puede uno meter en bachillerato a hacer esas dos asignaturas pero es un supuesto todo esto está en el aire y no se sabe todavía entonces volviendo ya a esto y ya para terminar un poquito esto es lo que ajá sí que lo tenía aquí vale esto es lo que había encontrado yo vale básicamente en este otro estudio que tenéis aquí que os he puesto vale este sí que lo voy a dejar porque es muy interesante y contiene muchísima información sobre microplásticos lo voy a poner aquí en el chat para que lo tengáis vale me voy a volver de aquí este estudio proporciona el primer diagnóstico de cuál es la composición de esa basura vertida a los hostianos es decir de los microplásticos pero como ya os comento que es tan complejo y tan revisado se ha necesitado la colaboración de instituciones y ONGs de 10 países cruzando datos y analizando todo esto para ver qué narices tenemos esto que se ve aquí es una fotografía de microplásticos pues como si coges una gota de agua marina dejas que se seque el agua y ves esto vale aquí tenemos fibras de todo tipo entonces qué es lo que se encuentra dentro de la basura que se encuentra en los hostianos se encuentra metal, vidrio, ropa, textiles goma, papel pero sobre todo plásticos vale la mayoría son plásticos y ese es el problema que tenemos aquí os comenta lo que os he dicho antes de dónde viene cada uno cerca de las costas pues de eso básicamente viene de la gente que vive cerca de las costas pero también de ríos que muchísimas veces están hiper contaminadísimos y llegan hasta hasta los océanos por otro lado los microplásticos que se encuentran básicamente más al fondo pues vienen de lo que os decía antes de esas redes para pescar y demás de esos aparejos que se utilizan y que además son inmensamente grandes no los podéis imaginar entonces qué podemos hacer con esto pues ya se ha intentado hacer algo ha cambiado la legislación y se está intentando evitar el uso de plásticos de un solo uso pajitas bastoncillos los vasos de plástico de un solo uso los los lo diré los platos de plástico de un solo uso y todo eso se está intentando utilizar o sea cortar o cambiarlos por materiales que sean biodegradables pues yo que sé habréis visto los típicos vasos de plástico pues ahora son de cartón las pajitas que eran de plástico ahora son de metal algunas que venden para reutilizarla muchas veces y eso es lo que se está intentando evitar pero qué pasa con esto pues que no todo depende de también de lo que generemos nosotros hombre reciclar que hagamos nosotros el reciclaje es indispensable y que sepamos elegir a la hora de comprar también si podemos elegir los productos que vienen menos envasados pues mejor es decir comprar a granel por peso llevar nuestras propias bolsas porque imaginaos el típico ejemplo tonto que hay que es que tú compras una bolsa de madalenas pues antes la bolsa de madalenas era bolsa y madalenas dentro pues ahora la bolsa de madalenas son bolsa bolsa madalena bolsa madalena bolsa madalena y así está llena la bolsa es decir por cada madalena hay una bolsa estamos perdiendo el norte con esto yo he llegado a ver hasta plátanos envueltos individualmente en plástico entonces nosotros podemos hacer algo sin no elegir eso pero el daño ya está hecho entonces ¿qué es lo que se intenta hacer ahora? lo que se conoce como responsabilidad ampliada del productor es decir los productores tienen que ser responsables mirad aquí esto aquí abajo tienen que ser responsables de cómo embalan sus productos de evitar generar residuos ¿vale? para que a nosotros no se nos llene el cubo amarillo en dos días ¿vale? que eso es básicamente lo que pasa como no compres cosas frescas y demás al final se te acaba llenando ¿vale? ¿por qué tenemos que hacer esto? pues porque esos microplásticos ya se está incluso había un estudio no lo tengo aquí ahora mismo pero se habían medido microplásticos que salían directamente del agua de nuestros grifos con lo cual pues es que está acabando en nosotros os comentaba antes bueno esto ya sigue el estudio sigue el estudio y tal si lo queréis ver ahí lo tenéis hay otro estudio por ahí de National Geographic que lo tengo por aquí estoy en National Geographic por favor que todo el mundo lo sepa ¿vale? esto es una página buenísima yo la recomiendo lo estoy usando es decir tiene o sea todos los derechos son suyos y demás pero es que me parecía tan interesante básicamente sobre todo por promover que os metáis aquí en esta página y además que es que las personas que beben agua embotellada podrían consumir 90.000 microplásticos adicionales en comparación con los que solo toman agua de grifo es decir el agua embotellada es aún peor porque también contiene un montón de microplásticos pero es que también se encuentra en mariscos en peces en miel en sal azúcares agregados cerveza agua toda clase de productos y al final como nosotros somos los que estamos vale que esto es un estudio estadounidense pero es aplicable a nosotros también como nosotros estamos comiendo a todo lo que está por debajo de nosotros pues al final estamos haciendo algo como parecido a la imagen esta que aparece aquí ¿no? comiéndonos todos los envases de lo que tenemos ahí ah mira una preguntilla dice pero cuando un pez consume microplásticos cuando nosotros nos comemos a los peces esos microplásticos los consumimos de forma indirecta y en menor medida ¿no? pues fíjate si un pez consume 24 microplásticos 24 trozos tú cuando comes el pez es muy probable que comas esos 24 y si ese pez es un atún que come otros peces pues se va a comer los 24 de uno los 24 de otro los 24 de otro los 24 de otro y luego tú te vas a comer el atún que vale que no te lo vas a comer entero pero la rodajita que te vas a comer contiene todo lo que se ha comido ese pez anteriormente con lo cual cuanto más digamos comas arriba la caída anatrófica pues más plástico vas a comer y solamente por dar el dato fijaros acorde al estudio la ingesta total anual y la inhalación es decir también olemos microplásticos y pasan a nuestro cuerpo alcanzaron las siguientes cifras 74.000 partículas para niñas 81.000 para niños 98.000 para mujeres y 121.000 para los hombres es decir es una verdadera animalada efectos negativos nocivos de los microplásticos pues hay algunos estudios quiero recordar no puedo sacarlos ahora porque no los tengo en mano que están relacionados con que algunos tipos de plásticos son promotores de algunos tipos de cáncer con lo cual pues estamos hablando de que de que afectan además cáncer de tipo hormonal porque algunos plásticos en su composición actúan como hormonas y entonces pues tu cuerpo se vuelve loco empieza a desregularse a desregularse y es cuando se puede provocar esto pero con el paso de los años ¿qué tenemos que hacer? pues ser conscientes de ello intentar elegir bien y bueno y sobre todo pues generar lo menos plásticos posibles ser mentalmente responsables porque todo lo que tires al final acaba en tu plato otra vez ¿no? que esta es la la imagen final que os quería dejar aquí y y bueno pues con esto hemos terminado ¿vale? espero que os haya gustado que os haya interesado un poco por lo menos este mundo de los microplásticos y y nada pues para los que sean de bachillerato y demás mañana haré otro de estos y hablaremos de la célula que por cierto y ya hilando lo de mañana os voy a dejar aquí esta esta noticia a ver si se me abre ya que mañana vamos a hablar de la célula en bachillerato pues han conseguido simular el comportamiento de una minicélula viva en 3D gracias a un modelo cinético tridimensional que imita lo que ocurre en una célula real y esto es la primera vez que se ha hecho tenemos aquí a los investigadores esta especie de Minecraft que han hecho aquí esta célula viva y bueno pues los modelos informáticos ya son tan potentes que nos permiten emular la vida de la célula con un superordenador entonces mañana al que le interesa la célula y estas cosas pues hablaremos un poquito de cómo funciona esto eso sí respondiendo a preguntas del examen que se hace para la universidad si alguien tiene curiosidad aunque no sea de bachillerato y os interesa ver qué se pregunta pues ya está pasar mañana y veréis un poco no os asustéis porque tampoco es tan complicado cuando ya uno va estudiando un poquito y con esto me despido así que nos entretengo más gracias por estar ahí otra vez más y bueno y pues ah mira voy a leer el chat antes de irme a ver si tengo hago buenos hábitos vale interesantísima la verdad pero son medidas muy pequeñas la probabilidad de que tengas algún efecto derivado de todo esto es muy remota sí lo que pasa es que los plásticos son un poco como decirlo un poco asquerosos porque se acumulan en las grasas y entonces las grasas generalmente nuestro cuerpo dura mucho tiempo y son de muy difícil eliminación con lo cual pues es que es muy difícil eliminarlos y al final vas acumulando cada vez que comes y cada vez que comes porque no se eliminan por la orina ni por las heces por las heces una pequeña parte que es como los animales estos han medido ahí pero es que hay otra parte que se queda acumulada en la grasa y se va acumulando y acumulando y no se va y no se va y no se va y ese es el problema de la bio acumulación que es como realmente se llama este concepto vale ah bueno me ha interesado y basta y yo me meteré y si puedo vale pues muchas gracias me despido os dejo ya tranquilos y que disfrutéis esta semana hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!